Vení chaqueño, le cantemos mi catamarca querida Pero cómodo, estimado amigo, gracias Que vengas a primera Con mi bongo catamarque, me siento dueño de los caminos Pucha que lindo destino, cantarle a mi paisanaje Porque traigo en esta cueca, de catamarca, todo el paisaje De los cerros y las quebradas, como majada vida el canto mío Traigo el rumor de los ríos, la quietud de sierra y llanos También traigo en esta cueca, la humildad de mis paisanos Suena bombito, catamarqueño No te olvides, que soy tu dueño Se acaba nomás Y tumba, retumba, tumba, y bombón catamarqueño Medio de un puñadito y cerros, cerca del cielo, hacia allá mi pueblo Ven en el orgullo mío, que añoro en mis lejanías Quiero volver a cantarle, como hace el río carpintería En Poma, mi Santa María, y en la puntilla de Serenata Pucha como se desata, mi bombo en los carnavales Si parece que tuviera todo el eco del chango reales Suena bombito, catamarqueño No te olvides, que soy tu dueño Se acaba nomás Y tumba, retumba, tumba, mi bombo catamarqueño ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal! Gracias por ver el video